Para mí la política en el CIDES, en el sentido revolucionario, en el sentido que llevaba antes, eso se acabó para siempre. Mi revolución hoy es ayudar a todos los enfermos, en un plan, vamos, cualquier enfermo, cualquier persona que me necesite, allí estaré yo. Cuando los veo, y por lo menos les saco una sonrisa, por lo menos les saco algo, siempre, siempre cuando llego a casa digo, mi mujer, hoy he hecho algo bonito, esta es mi vida. En el 97 o 98 fue cuando yo empecé a necesitar muchísima sangre, me dieron muchísima, porque estuve dos o tres veces a la muerte y gracias a la adoración, bueno, a la sangre que me tenían que meter, me sabé, pero me dieron muchísimas veces, pero fue por las varices esofálicas. Mi donante, a mí me gustaría, de verdad, me gustaría, sería maravilloso que fuera un revolucionario, un solidario, una persona solidaria y una persona que lo haga todo por amor. A mí me gustaría haber recibido esa sangre.